Bueno, mi gente, aquí en Miami los espero el 24 de diciembre en The Play, aquí bailando con los kiliquines, recordando los boleros y cosas de Pacho Alonso, y los kiliquines dando siempre tu sabor, el famayor, con mucho sabor, con mucho cariño, los esperamos el 24 de diciembre. Noche buena, noche feliz, noche de familia, bailando con Pachito Alonso y los boleros de Pacho Alonso, los espero hermano. Me llaman, me llaman.